¡Gracias! 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 ¡Que se venera, eh! ¡La vida del mar! ¡¡Aberanlo los camionetas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ganas de la vida con la camiseta? ¡Eh! 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 ¡Qué ganas de ayuda! ¿Qué ganas de la vida con la camiseta? ¡Eh! 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 ¡Ahnimo, ánimo, Juanito! ¡Ánimo, ánimo! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toca, toca, abre! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven ahora! ¡Abre! ¡Mae que verde! ¡Vamos! ¡Ven ahora! ¡Abre! ¡Mae que verde! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mucho pedito! ¡Mucho pedito! ¡Mucho pedito! ¡Mucho pedito!